¿Qué papel tiene? Este es para Lore, ¿no? Está removido, está a los tres puestos, uno al lado del otro, ¿cuál quiere? Dime. Vale, el del centro... ¡Uh! No, ¿lo abro ya o no? ¡Oh, my God! Te lo abro ya, ¿no? Espérate, espérate, no lo abro, vamos a coger cada uno y lo abrimos a la vez. Venga, vale, pues este es el de Lore. Yo, el de la derecha. Venga. ¡Oh, my God! Ya tenemos los superpélicos. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh, como la abrimos! ¡Ja, como la abrimos! Venga, vamos a abrir el de Lore. Venga, el de Lore. ¡Oh, my God! ¡Ojalá no el uno! ¡Lore, hija! Enseñale a la cámara, ¿eh? ¡Ay, estoy en blanco! ¡Oh, my God! ¿Cuál es? ¡Lore! ¡Mentira! ¡Mentira, hija de puta! ¡Lore, la uno para ti! ¡Mentira, hija de puta! ¡A ver, enseñaste a la cámara! ¡Mentira, mentira! ¡Yo lo sabía, lo sabía! ¡Mentira, qué zorra! Bueno, para de abrir el mío. ¡A ver, la del osito! ¡Párate, chico! ¡Losdóname, losdóname! ¡Losdóname! ¡No vaya a decir nada! ¡Ay, yo no! ¡Qué nervioso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, me mío, me mío toda! ¡Me mío toda! ¡Yo y los ositos! ¡Era mi destino! ¡Qué asco de vida! ¡Qué puta mierda, tío! ¡Ah, shit, tío! ¡No me graben malo! ¡No me graben malo! ¿Cómo es tu cara de... ...de lámpara de osito? ¡Yo me lo he cambiado! ¡Tienes cara de Teddy! ¡Lore, pues ya está! ¿Lore, qué has hecho? ¿Ha llorado de felicidades, no? Sí, Lore, está aquí flipándolo. ¡Hija de puta, ese horror! Es que... ...es que... ...antes de él, que lo le he dicho. Cada vez que pienso en la habitación y pienso en decorarla, me veo la del osito. ¡Y te ha tocado, joder! ¡Y te ha tocado! Y a ti te veía en la grande y te ha tocado. ¡No me quí fuerte! ¡El destino, hijo, el destino! Bueno, corto y cambio. ¡Tengo que joder como Sandro Rí! ¡Corto y cambio! ¡Adiós! Bueno, pues nada, Lore, cariño. Ya está todo hecho. Es verdad, el maquillaje eso se lo merecía. Se lo merecía.